Bueno, señores, déjenme decirles que hay un libro ahí de Ariel, que es sobre el nuevo orden mundial, que se los recomiendo. Lean ese libro para que se enteren de cosas de verdad extraordinarias, como que en la administración norteamericana, en épocas del presidente Roosevelt, llegaron a estar 200 agentes soviéticos infiltrados en las más altas esferas del gobierno. Bueno, lean ese libro para que entiendan sobre el orden mundial. Y ahora quiero presentar al doctor Don Horacio Aguirre, que va a concluir este acto y con esto finalizamos las palabras del doctor Aguirre. Unas primeras palabras para saludar a una dama que ha acompañado en su vida generosa y fructífera, a Ariel Remos, nuestra querida Alicia, que está aquí presente y para quien... Mujer de unos méritos muy grandes, profesional del derecho y profesional del amor en el más alto sentido del concepto, como esposa extraordinariamente generosa, fiel de este hombre que se llama Ariel Remos y a quien nosotros todos le estamos rindiendo homenaje, por muy grande que sean nuestras palabras, no es lo suficientemente grande como por lo que él se merece. Los que tenemos el privilegio de conocer a Ariel desde hace muchos años, sabemos que él representa lo mejor de su estirpe como caballero, como persona decente en el sentido amplio de la palabra, donde no hay decencia, no puede haber las virtudes que él ostenta. Las circunstancias han determinado que el diario Las Américas haya sido tribuna absolutamente sincera para todo lo que representa Ariel Remos. Es imposible para mí mencionar todos los detalles relacionados con las virtudes cívicas, con el talento y con todo lo que Ariel representa como amigo, como personaje, como personaje, como hombre de una gran cultura y que en distintos campos de la inteligencia y del saber ha rodeado de prestigio todo lo que la familia Remos representa. Yo tuve el privilegio de conocer a sus padres y puedo decir que constituye para mí y para mi esposa Helen, quien me ha pedido que le exprese su saludo a Ariel para nosotros, el doctor Remos, su esposa y toda su familia. Mercy, todos los que aquí se han mencionado, constituyen motivos de gran satisfacción, de gran orgullo por haberlos conocido, por haberlos tratado y por poderle decir a todos que tienen en él un ejemplo magnífico de lo que es un gran señor, un gran periodista, un hombre que ha dignificado la profesión y que al mismo tiempo en todos los campos de la actividad humana y espiritual ha dejado y seguirá dejando huellas magníficas de una obra que será recordada siempre con admiración y con respeto. Nadie puede negar en modo alguno que Ariel Remos es un motivo de orgullo para todos los que estamos aquí reunidos y esta sala está abarrotada porque no hay espacio suficiente para reunir a todas las personas que quieren expresarle su admiración y su respeto a este gran señor, a este hombre que como su padre y como su madre y como sus hermanos han sido valores representativos de la dignidad de Cuba, de la grandeza de Cuba y de todo lo que representan los grandes valores que Ariel Remos sin duda alguna interpreta con un gran señorío, con una gran dignidad. Nosotros todos, Ariel lo sabes tú perfectamente, sentimos por ti un gran respeto, una gran admiración y le damos gracias a Dios de haber tenido el privilegio de conocerte, de tratarte y de ser tus amigos. Te recordamos con gran emoción y en esta tarde y en esta noche sin duda alguna puedes estar seguro que hay un pueblo entero, no solo el pueblo cubano que está recordando todo lo que representa tu estirpe. Quiero decir que en Nicaragua el padre del doctor Remos fue una persona sumamente conocida y fue una persona muy respetada. Un gran nicaragüense inmenso, que fue el doctor Santiago Arguello, supo de la intimidad generosa, brillante y gloriosa del hogar de los Remos. Sin duda alguna, ahí en medio de que su juventud entonces recuerda con emoción lo que él aprendió a saber sobre Nicaragua a la sombra de ese gran señor del pensamiento nuestro que fue Santiago Arguello. Para todos ustedes lo único que puedo decirles es que estamos agradecidos de que nos hayan acompañado en esta jornada espléndida. Todos aquí somos amigos de Ariel y de su familia. Todos aquí representamos cada uno de nosotros a más de cien o mil personas que en alguna forma están conscientes de todos los méritos de este gran señor que es Ariel Remos y que para todos nosotros representa un estímulo y un privilegio haberlo conocido, seguirlo conociendo y señalándolo como un ejemplo hermoso para todos los que en el mundo todavía se preocupan por las cosas nobles del espíritu. Muchas gracias por esta tarde tan grande.